Avigy es uno de los tres aplicativos seleccionados por la Universidad del Rosario, la ONU Mujeres y la Alta Consejería Presidencial para prevenir y dar soluciones a la violencia contra las mujeres. Un aplicativo y una iniciativa 100% paisa. Daniel Alejandro Giraldo es abogada y se unió con otros dos emprendedores de Pereira y emprendedores sociales de la Ciudad de México para desarrollar Avig, un aplicativo que funciona como un chatbox, que responde a los chats de mensajería instantánea. Nos reunimos todos a pensar en cómo poder precisamente poner la tecnología a favor de las mujeres y ahí fue donde surgió la iniciativa. Es multiacceso y multiplataforma, busca ser una amiga virtual para resolver dudas, identificar si es víctima de violencia en su hogar, darle herramientas para buscar su protección y conocer las rutas de denuncia, además de conectarla con redes de apoyo que protejan su derecho como mujer. Este emprendimiento ganó Violencia Cero, que es una actividad organizada por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, el BID, ONU Mujeres y Agencia USAID en alianza con la Universidad del Rosario. Participó en alrededor de 140 equipos nacionales e internacionales, principalmente países latinoamericanos. Se lesionaron 40 y esos ganamos 3. El concurso es, y básicamente pues el premio que es muy grande, es tener unas mentorías con el laboratorio de innovación y emprendimiento de la Universidad del Rosario y nos dieron en dinero, son 7 mil dólares, para nosotros poder prototipar y tener un desarrollo mucho más avanzado de la solución. Este emprendimiento avanza en su etapa de pruebas y buscan que sea un aliado de la Línea Nacional 155 y que las mujeres encuentren herramientas de fácil acceso y uso, tan solo teniendo a la mano un teléfono celular. ¡Gracias!